Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, espero que sí. Seguimos adelante con esta temporada en la cual estamos haciendo un solo vídeo para un código de averías de un modelo concreto de caldera. En este caso estamos hablando de la Chafotó Euroconde en Delta. ¿Y de qué código de averías? Como sabéis, siempre insisto en que los códigos de averías son orientativos. No es este código, esta pieza la cambio y ya ha solucionado. Puede ser o no puede ser. En esta ocasión hablaremos de qué error. Bueno, el código E20. Cuando nos salga el código E20 en esta caldera, ¿qué puede estar sucediendo? Bueno, la caldera, la máquina está detectando que hay llamas, pero al mismo tiempo la válvula de gas está cerrada. Entonces, cuando nos salga este código, el E20, es que hay una detección de llamas, pero la válvula de gas está cerrada. ¿Vale amigos? Que tengáis en cuenta este detalle. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!